bueno vamos a discutir aquí la estrategia descriptiva vamos a hacer histogramas para mirar los datos podemos hacer unos boxplops también y vamos a utilizar el graphical summary que a veces uno lo deja pasar por alto y una herramienta bien muy buena de minitar y si me da tiempo creo que es pertinente hacer el layout tools que lo que hace es que podemos poner varias gráficas juntas comenzamos visitando mi página más punto para punto de 2 diagonal días punto html y vamos al área de estadística aplicada a uno cada uno bajamos aquí hasta esta parte que dice delitos tipo 1 en puerto rico 2020 oprimimos los datos los grabamos y entonces le damos clic ya estando en su computadora damos doble clic para que él automáticamente abra el mini tab estos datos los usados en los vídeos anteriores realmente deje todo a las hojas de cálculo porque usted hay mucha información que puede utilizar en este caso vamos a utilizarla podemos hacer el worksheet número 12 que tenemos los pueblos delitos tipo 1 asesinato violación trata humana robo y así sucesivamente yo le añadirle a la columna de población estimada por cada pueblo o distrito y una que yo le llamé por 100.000 habitantes y lo primero que hacen años desde que yo era joven uno acostumbra escribir así pero ya algunos programas pero ven aquí esa coma elimine la porque le va a dar problema el borre la coma ponga solamente por 100.000 habitantes esta gráfica que está aquí le da right click y la elimina para que esté todo limpecito y empezamos nuestra sección o nuestro estudio con nuestros datos lo primero que voy a hacer es una estadística descriptiva para la variable tipo 1 que son los delitos que ocurren en cada pueblo sin ponderar por población es decir los pueblos tienen distintas capacidades distintas poblaciones decir san juan tiene cerca de 400 mil mientras la maría tiene 11 cerca de 11 mil habitantes no podemos comparar directamente la cantidad de delitos tipo 1 si no está ponderado si no está la misma escala así que para que estén en la misma escala en la columna que yo llamo por 100 mil habitantes la estadística descriptiva hacemos tab basic statistic display doble clic a tipo 1 y doble clic a por 100 mil habitantes oprimimos la este icono que dice statistics y podemos seleccionar coeficiente de variación y el trimmer el skewness y el cultosis lo vamos a ver ahorita en el gráfico del summary damos ok y damos ok vemos que si uno fuera a usar el tipo 1 que no está ponderada que los pueblos tienen distintos poblaciones distintas capacidades de habitantes tenemos un min de 192 un trimmer de 126 y una media de 94 entonces vemos mucha además tenemos un coeficiente de variación de 200 y pico mucho mucha variabilidad una vez nosotros ponderamos y todos los pueblos los tenemos a la misma escala de asesinatos o de delitos tipo 1 perdón por 100 mil habitantes tenemos entonces que esperamos 393.5 en promedio pero la media podada al 5% tenemos 369 tenemos 369 y la mediana tenemos 318 o sea que y el coeficiente de variación bajo considerablemente a 54 los datos aparentan estar un poco un poco mejor que cuando no ponderamos porque entonces ahora ya los delitos tipo 1 están basados a 100 mil habitantes ya no hay diferencia que san juan tenga 400 mil habitantes cerca de 400 mil habitantes los delitos tipo 1 a través de 100 mil habitantes cuando es la comparación muy bien ya tenemos esa primera parte de podemos hacer ahora un histograma que nos va a hacer ver lo mismo vemos como la distribución hacemos graf histograma simple cogemos tipo 1 y también podemos coger por 100 mil habitantes y nos va a hacer dos histogramas ok vemos primero el de tipo 1 doble clic vemos que tenemos mucha dispersión y es por eso porque no están basados los 100 mil habitantes ese es el histograma delito tipo 1 ahora vemos el histograma basado cuando ya ponderamos por 100 mil habitantes vemos una distribución ya mucho un poco mejor sigue teniendo problemas serios tiene una fuerte hablar aquí tiene otro aquí pero ya vemos más ponderada esta parte de aquí de la del histograma en esta parte aunque no lo tenía pensado le puedo enseñar a hacerle el layout tools y es que por ejemplo a mí me gustaría poner estas dos varias estas dos gráficas en una sola página en una sola este en una en eso mismo en una sola página para poder demostrar los problemas que tenemos damos right click y este es una magia la guía todo es tremendo le damos un clic ahí y aquí nos dice cuántas filas quiero y cuántas columnas yo quiero una sola fila y entonces aquí ven aquí que dice tipo 1 pues yo puedo añadir la de por 100 mil habitantes con este con este botón que lo que hace es enviarla o como yo le digo la activa y ahí tenemos las dos gráficas una vez hecho da finish y minita va a crear esa nueva gráfica mira que bonita si usted hace doble clic vamos a agrandarlo aquí entonces podría usted ilustrar a su audiencia del problema que hay al no ponderar y ponderar cuando ponderamos por 100 mil habitantes bueno ahora vamos a hacer un box plot con tipo 1 y por 100 mil habitantes para otro así que hacemos graph box plot seleccionamos simple con múltiples y o múltiples wise damos ok selecciona tipo 1 y por 100 mil habitantes damos ok y entonces tenemos aquí las dos grafias juntas para hacer el layout tool aquí vemos también la este como se arregla un poco por 100 mil habitantes también mejor la distribución vemos que los outliers son menos este outlier no estaba súper extremo ahora está un poco más extremo pero para hacerlo del layout tool no me funciona así que regreso damos graf y hacemos simple y puedo seleccionar las dos pero ahora vamos a hacer la gráfica separada damos ok y entonces tenemos las dos gráficas separadas y podemos ahora regresar a nuestro histograma como habíamos hecho ahorita los verdes dos damos right click layout tools y entonces aquí no funciona las cuatro ya tengo tipo 1 voy a mandar el histograma de 100 mil habitantes con el botón con la flechita con la que le lleva el que lo envía y ahora aquí tengo tipo 1 voy a mandar aquí debajo el box plot de tipo 1 lo envío y aquí tengo el box plot de 100 mil habitantes ese no era bueno que me haya equivocado porque ahora usted lo vuelve lo marca y lo envía hacia atrás estamos buscando el box plot por 100 mil habitantes ese que está ahí y lo volvemos a enviar damos finish y ahí tenemos el papel como yo le llamo de las cuatro gráficas juntas y nos permite explicar mejor nuestros datos y por qué la ponderación de 100 mil habitantes es tan importante luego vamos a hacer el gráfica y luego vamos a hacer el gráfica y luego vamos a hacer el gráfica y ya lo vamos a hacer con los datos de por 100 mil habitantes hemos explicado innumerables veces porque es importante damos start basic statistics graficar sobre el gráfica y y damos por 100 mil habitantes damos doble clic para que se vea bien podemos agrandar aquí para que usted lo vea mejor anderson darling la prueba de normalidad no hay normalidad tenemos problema de normalidad se rechaza no hay normalidad entonces tenemos el skin es el skin nos dice es una prueba de asimetría y nos dice que es asimétrica pero esto va con este va en tiene que usarlo con la gráfica porque usted podría tener cero y estar tener problemas ahí o sea no es una no es una medida que usted use sola aquí en este caso un skin de 2.2 1.3 y lo que donde nos dice que está cerrado a la derecha usted mirando la gráfica ve que es correcto y el culto si nos dice cuánta dispersión en desviaciones estándar está y es un quiere decir que tiene un 7.6 por eso es que este ve tanta dispersión que corre quiere decir que la distribución está muy alargada y esas esas medidas usted la usa en conjunto no las puede usar solas y entonces con eso pues prácticamente concluimos esta sección de ideas de cómo hacer un utilizar las estadísticas descriptivas y utilizar el gráfica summary hasta ahí los dejo hasta otra próxima clase